Amigos de Canal 26 y de redes sociales de Club Necaxa, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta transmisión que se origina desde las instalaciones de radio y televisión de Aguascalientes. Un servidor Arturo Reyes Alonso le da la más cordial bienvenida a Necaxa TV en este jueves, jueves 22 de julio del año 2021. La invitación es hecha para que nos acompañe a lo largo de los siguientes minutos donde estaremos platicando entre otras cosas. Por fin llegó el día de volver a ver al Rayo mañana, nos saludamos en el Estadio Victoria en menos de 24 horas ya. Los rollos del Necaxa estarán recibiendo al subcampeón del torneo pasado, al equipo de Santos Laguna. No más especulación, llegó el momento de ver a nuestros rayos en el terreno de juego y por supuesto de ver todo lo que se ha trabajado a lo largo de la pretemporada en lo que será la jornada 1 del Grita por México Apertura 2021. 2021 Grita por México 2021 se va a llamar este torneo, evidentemente recordando el que hay que evitar, ya sabe lo que hay que evitar, aquí no nos vamos a clavar con ello. Repasaremos un poquito de lo que sucedió el sábado pasado en la Copa Aras, imágenes desde nivel de cancha exclusivas de Necaxa TV y de radio y televisión de Aguascalientes para que estés más cerca que nadie en lo que fue esta presentación. También estaremos presentando Santiago San Román, habló con los medios de comunicación, cosas interesantes, soltó, oficializó el tema de Fernando Mesa que ya le habíamos adelantado en Necaxa Radio hace algunas semanas. Habló de Luis Ángel Malagón también, que bueno pues ya arrancó la aventura del trío olímpico de varias, varias cuestiones, no se lo pierde información relevante. Lilian Cornejo que por supuesto nos tiene todo lo de centellas, debut, sumando puntos, bastante bueno. Y el lunes recibimos a Charlín Corral y compañía, a las tusitas del Pachuca en el Estadio Victoria, 5 de la tarde, próximo lunes para que no se lo pierda por supuesto y estemos todos apoyando al equipo de centellas. La previa de Vladimir Flores está de vuelta con el punto fino que solo puede tener él, el cartón de Murdoqueras, muchísima información, curso de verano de Club Necaxa también para que ponga mucha atención. Un programa muy completo que hemos preparado el día de hoy, así que sin mayor preámbulo, comenzamos. Bueno pues arrancamos con lo que fue la Copa Aras, justamente a este pequeñín saludando como el comandante Mauro Quiroga. Esta Copa Aras donde bueno, pues primero que nada se realizó esta pasarela donde pudimos conocer a toda la plantilla, refuerzos, toda la gente que se está incorporando. Los hombres más festejados, más vitoreados de la tarde, Luis Ángel Malagón, que claro que a pesar de que no está físicamente había que darle su lugar y ponerlo en la presentación. Junto con el comandante Mauro Quiroga, el hombre más aplaudido de la tarde, sin duda. Alex Zendejas también provocó muy buenas reacciones, no es para menos, eh. Zendejas, ojo con Alex, es un torneo importante para él, es el capitán del equipo y está jugando de maravilla. Alex Zendejas sí que sin duda es un tipo que nos va a apoyar bastante. Finalmente, la playera, se ha hablado mucho de la playera, no va a ser el tema aquí, lo que sí, si a usted le gustó, ya está a la venta en los distintos puntos de venta del Club Necaxa, en la tienda del Estadio Victoria, Módulo Altaria y también, por supuesto, en la tienda de la Casa Club o a través de tiendanecaxa.mx. Ya puedes adquirir tu playera para ir bien ataviado el día de mañana al debut del equipo. Ya en el partido, dos por cero, goles de Alex Zendejas y de Rodrigo Aguirre le dieron rumbo definitivo a este encuentro. Buen cierre de pretemporada, se cerró sin recibir goles, eso es algo digno de destacar. Entonces, pues habrá que esperar, evidentemente, a ver cómo va fluyendo el tema. Ya mañana salimos de dudas. El once inicial prácticamente será el mismo que saltó a la cancha en la Copa Aras hace una semana. En fin, ya veremos, Memo Vázquez, qué sorpresa nos manda al terreno de juego. En la semana, justamente el día de ayer miércoles, platicamos los medios de comunicación con Santiago San Román. Tocó temas importantes, pretemporada, la llegada de Fernando Mesa, el tema de Brian Carvalho. En fin, varias cuestiones. Cheque usted aquí lo más destacado de esta charla que tuvo con los medios de comunicación. Me gustaría empezar por hacer un breve resumen de lo que fue el último torneo, donde claramente no estuvimos a la altura, donde claramente nos quedamos cortos en planeación, en resultados. Y fue un torneo desastroso. Tuvimos que hacer algunos cambios, muchos de fondo, algunos simplemente de forma. Y desafortunadamente de esas situaciones, también nos da la posibilidad de visualizar, planificar y llevar a cabo proyectos que terminan normalmente en proyectos exitosos, en historias de trascendencia. Y es a donde estamos apuntando. Tuvimos con humildad, con autocrítica, afrontamos los errores que cometimos. Y dada esa situación, hicimos un análisis muy minucioso, un análisis muy preciso, con mucho tiempo, para lo que se nos viene este torneo. Hoy se respira un ambiente totalmente diferente al que vivimos el torneo pasado. Por supuesto que se referenda el compromiso que tiene la familia Tinajero con el Club Necaxa, con Aguascalientes. Y claro que con la inclusión de los nuevos socios, es una inyección de ánimo, es una situación histórica, no solo en el fútbol mexicano, sino en el deporte mexicano, y que nos llena de certeza, nos llena de certidumbre. Y, insisto, hay una tremenda ilusión de cara a lo que se viene para este torneo, pero para un futuro cercano en el Club Necaxa. Tuvimos muchas semanas de trabajo, en donde planificamos un equipo muy diferente al del torneo pasado, donde nos enfocamos mucho en el perfil de jugadores. Se trabajó sobre jugadores con hambre de triunfo, con sed de revancha, que ya habían sido consolidados tanto en el club como en otros equipos. Se trabajó sobre jugadores sumamente dinámicos, se trabajó sobre jugadores de muy buen pie, de mucha técnica individual, se trabajó sobre traer gente de las características que Memo Vázquez nos pidió, gente por fuera muy rápida, muy desequilibrante, gente por dentro con mucha dinámica, con mucha marca, y por supuesto todos ellos soportados de líderes muy marcados. Entonces, esas fueron a grandes rasgos las bases sobre las que fincamos este proyecto para este torneo. Las altas fueron Ángel Sepúlveda, Alonso Escobosa, Mauro Quiroga, Agustín Oliveros, Luis García, Alan Medina, Brian García, Vicente Poggi, Jonathan González, Rubén González, Luis Quintana, Sergio Vareiro, que se incorpora, un delantero que el club ya había adquirido hace tiempo atrás, y de una vez por todas va a venir a participar con nosotros y a fortalecer la parte de ofensiva. Y también tenemos un regreso del cual estamos muy contentos, que le aportará jerarquía, le aportará experiencia, le aportará liderazgo en la zona baja, es Fernando Mesa, y en los siguientes días estaremos presentando al otro defensa central, que también se incorpora con nosotros. ¿Cómo quedaría conformado el plantel? Con Luis Malagón, Edgar Hernández y Rubén Castellanos en la portería, lateral izquierdo Agustín Oliveros y Raúl Sandoval, después Fernando Mesa, Luis Quintana, el refuerzo que estamos próximos a presentar, Julio González, lateral por derecha, Brian García y Dequel Domínguez, en medio es Vicente Poggi, Rubén González, Jonathan González, Alejandro Sendejas y Fernando Arce, después por derecha Alan Medina y Luis Arcadio García, por izquierda Alonso Escobosa, Ángel Sepúlveda, y arriba Rodrigo Aguirre, Maximiliano Salas, Mauro Quiroga y Sergio Vareiro. Es un poquito lo que les, con lo que empecé el mensaje, lo que ustedes ya habían podido saber, lo que les adelantó el club, también me gustaría agregar que se hizo una pretemporada muy distinta a todas las que había hecho este club desde que ascendió, una pretemporada ardua de más de siete semanas de trabajo, comenzando en Aguascalientes, en nuestra sede, en nuestra casa, pasando por la Riviera Maya, en los trabajos de playa, después regresando a Aguascalientes y empezaron ahí los partidos amistosos. Tuvimos siete partidos amistosos con un saldo muy positivo, los últimos partidos todos se ganaron y en los últimos cuatro partidos no recibimos ni un solo gol. Todo esto acompañado de lo que, del breve resumen que les hice en un inicio, de todos los cambios que se hicieron, del análisis que hicimos donde cometimos muchos errores y donde fallamos, nos da para pensar que este torneo vamos a competir de una manera diferente. Tenemos esa seguridad, tenemos esa certeza y por supuesto que tenemos esa gran ilusión y ese compromiso de regresar a Necaxa donde merece y desde una vez por todas, desde el viernes contra Santos, ir mandando un mensaje muy claro a toda la liga que Necaxa va a pelear por cosas importantes. Muchísimas gracias a Santiago San Román por darse el tiempo de hablar y despejar algunas dudas que tenía la afición necaxista. Es turno de que vayamos a la liga MX femenil. Las centellas debutaron la semana pasada, lo hicieron sumando de visita ante un rival complicado. La verdad es que no hay que echar en saco roto ese cero por cero, pero es un hecho también que esto se va a tener que revalidar el próximo lunes 26 cuando estemos recibiendo a las tusitas del Pachuca en el Estadio Victoria. Charlene Corral and Company estarán viniendo a jugar a la tierra de la gente buena y Lilean Cornejo le trae los detalles. Arrancó el nuevo torneo en el fútbol mexicano femenil y las centellas iniciaron de visita contra Pumas en el Olímpico Universitario, partido en el que se obtuvo un empate sin anotaciones. Jessy Palacios, quien debutó en el banquillo de las necaxistas, envió a la cancha a Lupita Olvera, Lucía Muñoz, Alejandra Tobar, Panigrano, Alejandra Guerrero, Paulina Castro, Diana Anguiano, Kim Lagarde, Sabina Velásquez, Dayan Fuentes y Samantha Calvillo, siendo ese su primer once del torneo. Por su parte, Pumas llegó con una sola incorporación para el semestre deportivo, así como el cambio en la dirección técnica ahora a cargo de Karina Baez. Durante los primeros minutos, las locales intentaron hacerse del esférico y generar jugadas de peligro en el arco de Olvera. Sin embargo, la defensa rojiblanca se plantó con presencia en la cancha e impidió la anotación. Luego del orden mostrado en la defensa, las centellas tomaron el balón también para generar oportunidades al frente, aunque no lograron concretar. Para el segundo tiempo, la actuación de Lupita Olvera fue parte fundamental para evitar la caída del arco y sacar un punto en su visita, iniciando por primera vez en nueve torneos, sumando de arranque y llegando a 270 minutos sin recibir gol. Mi responsabilidad va desde el día uno en que tomamos la decisión de entrar a este proyecto con todos los pros y contras que puede generarte el estar luchando a veces contra corriente en ciertos casos. La verdad, hoy me voy muy satisfecho, no conforme, porque a final de cuentas siempre hay que ver, depende la perspectiva, o el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Hoy, te digo, todo el entorno, toda la incertidumbre, todo lo que pudieran tener las chicas y nosotros como cuerpo técnico, la institución como tal, creo que fueron liberándose los nervios conforme fue pasando el partido y a final de cuentas terminamos con un punto importante, terminamos con un punto importante que nos vamos a casa con una tranquilidad de que tenemos mucho, 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 mucho por mejorar, mucho por mejorar, pero es un punto que puede ser un envión importante principalmente en lo emocional y en lo anímpico. Ahora las centellas estarán teniendo su primer compromiso en el Estadio Victoria el próximo lunes 26 de julio a las 5 de la tarde al recibir a las Tucitas de Pachuca, siendo la cuarta ocasión que se enfrentan, sumando par de derrotas y la reciente victoria por la mínima unidad del torneo pasado. Además del atractivo del rival por sus recientes incorporaciones, destacando la llegada de Charlene Corral, este partido tendrá un sabor especial por representar el regreso de la afición a la tribuna del Estadio Victoria en el Circuito Rosa, dándole color y mayor emoción a las acciones del compromiso y la entrega del equipo. Muchísimas gracias a Lilian Cornejo, por supuesto, por toda esta información relacionada con el cuadro femenil, con el cuadro de las centellas del Necaxa. Es momento de que vayamos con Vladimir Flores. Vladimir, bueno, ya lo sabe, nos trae siempre la previa con el punto fino, ese detalle que nadie toma en consideración. Bueno, pues Vladimir siempre lo nota, así que cheque usted todo lo que hay que saber de cara al duelo de la jornada número uno del torneo. El día de mañana entra Necaxa y Santos Laguna. Preparen motores y prevengan el arranque. Este próximo viernes a las 7 de la tarde los rayos del Necaxa comenzarán una nueva aventura cuando enfrenten como parte de la jornada uno al conjunto de Santos Laguna. Todo está listo para el debut del rayo en la temporada correspondiente al segundo semestre del año. Con 15 bajas y 14 altas durante el periodo de pretemporada, el plantel hidrocálido está prácticamente reconstruido. A la plantilla regresan hombres que en su momento ya fueron piezas clave del equipo, como los casos de Mauro Quiroga y Robén González. Otros más que no brillaron como se esperaba, más sin embargo, en su etapa con un equipo diferente lograron mejorar su rendimiento, tal es el caso de Ángel Sepúlveda, mientras que otros buscarán aprovechar su juventud para explotar su talento al máximo, siendo esa la cuestión con Jonathan González. Lo anterior hay que sumarle el hecho de que Memo Vázquez inicia su primer torneo de regreso con tiempo y forma, elementos necesarios para preparar a sus jugadores y esperar con ello un desempeño que definitivamente tiene que ser mejor que el del torneo anterior. El primer objetivo que los rayos deberán cumplir será el de obtener el triunfo en calidad de local frente al subcampeón del torneo pasado, Santos Laguna, equipo que además venció la temporada pasada tres goles a uno a los rayos del Necaxa, por lo que motivos hay para querer vencerlos este próximo viernes. Además, dado el bajo rendimiento del rayo en casa presentado el torneo anterior, donde solo consiguieron dos triunfos en el Estadio Victoria, en esta temporada cada partido en Aguascalientes será fundamental para sanar heridas viejas frente a su gente. Finalmente, el registro favorable durante la pretemporada, consiguiendo triunfos frente a equipos como Mineros de Zacatecas, Los Esmeraldas de León y recientemente el sábado anterior frente a los gallos del Querétaro, genera las expectativas suficientes para crear en un posible debut con triunfo en el torneo Grita México Apertura 2021. Y bueno, pues por supuesto, recordar para los rayitos también está abierto el curso de verano. Don Mauricio Malacara nos da los detalles de cómo es que se pueden acercar y cómo está la cosa. Hemos iniciado ya con el curso de verano 2021 y muy contentos por la respuesta que hemos tenido ya de la gente. Sí, es muy importante el tema de la seguridad como bien comentaste. Obviamente, las actividades del curso de verano se llevan a cabo aquí al interior de Casa Club y son instalaciones muy seguras instalaciones de primer nivel. El tema de la seguridad sanitaria también estamos cumpliendo con todos los protocolos que las autoridades nos han pedido desde los filtros sanitarios al ingresar al club, al ingresar a la cancha, en fin, durante las actividades, los grupos, cantidad de alumnos por grupo. Entonces, estamos muy apegados a todas las recomendaciones que nos han dado las autoridades de seguridad sanitaria y por supuesto, en la parte deportiva, pues siguiendo siempre la metodología que el club Necaxa nos ha marcado, las actividades de acuerdo a las edades de los niños, que es muy importante el desarrollo de las capacidades de cada uno de los niños. Entonces, creo que es un campamento, un curso de verano muy completo. Sí, así es, como bien dices, aceptamos niños desde cuatro años hasta 15 años, que son nacidos en 2006, los más grandes, y bueno, digo, los grupos están por año de nacimiento, es decir, tenemos grupos de niños nacidos en 2017, grupos de 2016 y así sucesivamente, pero además, las cargas de trabajo, las actividades, van de acorde a la edad del niño. Tenemos profesores capacitados, profesores bien capacitados para estas actividades, tanto deportivas como las actividades recreativas. Claro, mira, el pago de inscripción, además de todas las actividades que ahorita las voy a mencionar, te incluye dos playeras conmemorativas del curso de verano, te incluye un balón y por supuesto, durante el curso, tenemos presencia del área médica, estamos muy cubiertos en esa parte, además, dentro de las actividades que incluye el curso de verano es la visita al Estadio Victoria en el Rayobús del primer equipo, que por cierto, estamos estrenando Rayobús, también te incluye un día por semana un entrenamiento al interior del Estadio Victoria, es decir, en el campo del Estadio Victoria, te incluye por supuesto también la interacción con los jugadores del primer equipo, los jugadores están en el curso de verano en algunas actividades interactuando con los niños, además de que los niños también pueden bajar al entrenamiento del primer equipo, poder observar el entrenamiento y llevar una sesión de autógrafos, fotos con los jugadores del primer equipo, entre algunas otras cosas más. Pues invitarlos, invitarlos a todas las familias que deseen traer a sus hijos al curso de verano, el curso inició el día de hoy, precisamente el lunes 19 y terminamos el 13 de agosto, son cuatro semanas, los pueden inscribir la semana que ustedes deseen, ya sea la primera, segunda, tercera, cuarta semana, están las inscripciones abiertas, los días y horarios de oficina es de lunes a viernes, de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche y los días sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, entonces ustedes pueden acercarse a las oficinas aquí en Casa Club para inscribir a sus hijos o llamar al teléfono 976-1600 extensión 1 para recibir mayor información. Sabes que te llevo siempre en el corazón que cada momento de esta emoción te la debo y comparto para decirte que todo mi cariño te lo di en la serra ahora todos juntos vamos a alentar pues no hay barra en equipo que nos pueda parar es muy grande tu historia como tu afición ponse hermanos en la gancha fue quien escribió Necaxa rayos rayos a ganar rayos rayos a ganar a ganar Necaxa y bueno pues de esta manera hemos llegado al final de una edición más de Necaxa TV recordarle a la gente mañana es el último día para comprar el rayo bono mañana último día para comprar rayo bono lo puedes hacer a través de Stop Hub Tickets a través también de los puntos de venta tradicionales Estadio Victoria Módulo Altaria y en las instalaciones de la Casa Club si vas a venir mañana al partido puedes aprovechar de una vez y desde 1990 pesos adquirir tu rayo bono para tener tu lugar asegurado durante los 17 partidos del año así que bueno pues ahí está invitación última llamada última posibilidad ya para poder comprar el rayo bono recuerda que nos escuchamos el día de mañana cinco minutitos antes de las siete de la tarde noche recuerda el horario cambió es a las siete ahora cinco minutitos antes Lilian Cornejo y un servidor estaremos instalados en el Estadio Victoria de Aguascalientes para poder llevarte en vivo todas las acciones de lo que estará sucediendo en este encuentro entre Necaxa y el cuadro de Santos Laguna a nombre de todos los que hicimos posible que Necaxa TV llegara hasta sus hogares un servidor Arturo Reyes Alonso le dice gracias quédese en la señal de radio y televisión de Aguascalientes de Aguascalientes